La chimia toma forma Caminando, lenta pero segura Las brujas en la noche en un conjuro Arrojan el cora para elevar la mente lejos De lo mundano, de lo humano, del capital tirano Vamos a tropezar a propósito de no tener miedo Y caminar para hacer sendero Que me lleven lejos de su cámara Sus protecciones de su banalidad Para transitar entre las situaciones del presente intenso Para transitar entre las situaciones de la guía